Yairi, vamos ahora con un tema que siempre ha generado polémica, y es que en Bogotá funcionarían los primeros centros de consumo de marihuana, pero con fines medicinales. Este tema será discutido a partir de marzo en el Congreso y evitaría la persecución de la policía a estas personas enfermas. El proyecto de ley busca que en coordinación con las Secretarías de Salud de departamentos y municipios, se creen salas de consumo de marihuana para que personas que bajo un dictamen médico necesiten de su consumo. En ninguno de los casos será con fines recreativos. Son para un tratamiento medicinal, es un problema de salud, y se dispone por parte del gobierno unas condiciones para que la persona, reconociéndose que está enferma, porque cuando expresa el consentimiento y su voluntad de utilizar el área, está reconociendo que está enferma. Y la sociedad va a tener unos lugares donde sabe que hay unas personas enfermas y que necesitan consumir su dosis personal, su dosis mínima, eso es lo que queremos plantear. Esta medida obligaría a los consumidores a no estar expuestos en la calle bajo la sustancia, y obligaría a las autoridades a fortalecer los operativos contra el microtráfico en las calles de las ciudades. Toda vez que esté orientada al uso medicinal, va a disminuir el tráfico y el uso ilegal de la misma marihuana, porque se le va a dar un uso legal. De ser aprobada la norma, el Ministerio de Salud sería el encargado de generar la reglamentación, junto con un equipo interinstitucional, para que no queden falencias en la puesta en marcha de la norma.